hola hola como estan? espero que se encuentren super bien yo por aqui ando ya lista mis amigos para estar haciendo la cortina de limpieza voy a aprovechar voy a arreglar este pelo y a motivarme a limpiarla es que ya ando un poco comoda para limpiar y bueno que es bañame en este nuevo dia a limpiar la caja que voy a peinarme y ahora lo que es y y y y y y y y ¡Suscríbete al canal! 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 larga, esto es como que algo para de carne o algo así pero bueno amigo, voy a seguir mientras que el arroyo ya secó y el pollo la pechuga se escogen, le voy a acá a la sala a organizar la sala, así está Angela, ven, ayúdame pues para que termine rápido buenas amigos, allí María Ángel me está ayudando a trapear ya organicé la sala ya está pues allí organizado, por acá también estuve limpiando este mueble de la tele así ya está limpio por acá también mientras que María Ángel me esté trapeando, voy a ir a la cocina, adelantar lo del almuerzo amigos que ya van a hacer la una y pues me adelanté un poco tarde también desayunamos tarde entonces bueno es que vi para la cocina mientras que ya me trapeé allí la sala y la sala comedor es que yo voy por acá para la cocina voy a recoger la basura que salió de la sala y la tengo amontonadita para recogerla y por acá ya está ahí el arroz lo voy a abrir a voltearlo mire amigo como queda el arroz queda como sueltico no queda como tomas todo nada de eso mire queda bien sueltico así el arroz frito ya lo volteé bien rico vamos a asar la carne la carne la lezuta ya vamos ya un poquito de espeto de perejil seco lo que no tengo a todo para el pizacato mire 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Vamos a colocar verduras Desde acá hay más en la orilla De esto Yo creo que no encontraba la bandeja de los huevos Los huevos porque la tienen en la parte escondida Que no es la parte donde se debe ir Ahora, vamos a ver Tendros Tendros Sub Far Tercer